¿Cómo están? Gentes de YouTube, hasta aquí con un nuevo video para el canal y esta vez es otra sección de libros, uno nuevo que está llegando en México. He visto en Facebook ya imágenes filtradas de que ya en algunos puestos de Sunburst ya le están llegando la primera entrega de Julio Verne. Y como es Sunburst, algunas veces lo adelantan, así que para el público va a ser la próxima semana de este lunes. Pero como yo ya tengo el primero, les quiero dar una revisión. Pero de todos modos voy a comprar la primera, pero lo voy a hacer en un segundo video cuando tenga la segunda entrega, que me parece que es la de La Vuelta al Mundo en 80 días. Pero esa ya será después. Mientras tanto les quiero contar un poquito sobre esta colección. Esta colección cuenta con un total de 6 imágenes distintos con 6 colores diferentes. Ahorita en la pantalla les mostraré las 5 que se muestra en la página de RBA, pero la sexta no se muestra. Más que nada, la sexta viene con esta portada. Y solamente lo que van cambiando son los colores. Y ahora se preguntan, ¿qué colores vienen? Muy bien, aquí yo tengo lo que es el rojo, el verde, el negro, el café y el azul marino. Así que aquí ahorita tengo un total de 5, aunque dicen que hay un sexto que es un azul claro. La verdad, eso no sabría decirles muy bien, pero conforme lleguen las colecciones vamos a saber. Otra cosa que hay que recalcar es que esa es una expansión. La primera vez que llegó eran 59 y esta vez van a ser 65. Los últimos son de los últimos números correspondientes, que ya más que nada pertenece a la sección como geografía e historia. Creo que la primera vez que salieron estos libros ya a partir de la tercera costaba 160. Pero aquí cambiaron, van a costar 189. Ya ponle 190, pues ya son 10 centavos lo que lo redondean. Y les voy a decir los precios. Los precios son 70, 130 y 190. Así que vayan preparando la lanita sobre cuánto se van a gastar. Y otro detalle. Hay algunos libros que nada más te voy a mostrar en la página que dice viaje al centro de la tierra. Pero algunos libros te incluyen otras historias. Por ejemplo, esta que hace la primera entrega te incluye viaje al centro de la tierra. Y un drama en México y 10 horas de casa. O sea, aquí te incluye tres historias de Julio Verne. Y justamente todos están ilustrados dependiendo de cómo lo vayas leyendo. Hay otros que no te vienen, solamente es la historia. Como ese de Miguel Strauss. Uf, lo estoy leyendo y está hermoso. Una novela casi perfecta para mí. O hay otros que hasta te van a venir individual. Que son los hijos de Capitán Grant. Ese viene dividido en tres. Aunque la verdad, los que son divididos en tres salen muy caro. Y yo la verdad prefiero comprarlo por separado de otra editorial. Porque sí, vas a gastar demasiado. Casi 600 pesos por tal de tener un título completo. Y la verdad, así yo creo que no conviene. Y una vez teniendo ese enclado, también les quiero dar una recomendación. Aquellos que vayan a comprar la entrega 5, que es de la tierra a la luna. Que es de este título, que yo también lo voy a conseguir en RBA. También se tienen que comprar lo que es viaje alrededor de la luna. Ya que es una secuela. Y existe otra secuela, que creo que se llama El secreto de Maston. Que también pertenece a un libro, pero no viene como tal el título. Si no, viene otro título. Si me acuerdo del título, lo voy a poner aquí en la descripción. Pero si existen. Y como ya saben, las primeras 5 son los más conocidos. Pero aquí yo les voy a dar otros 5 que posiblemente les llame la atención leer. Muy bien, mis recomendaciones que yo les recomiendo es El San Yesedor. O San... Perdón, creo que me equivoqué. El Chanseyor. Esa historia es como de tipo supervivencia sobre unos navíos. La verdad, muy bueno. Miguel Strauss, recomendadísimo. Tiene casi de todo. Exploración, drama, romance, traición. Hasta incluso, la verdad, muy increíble. El rayo verde me parece que es un poquito más de romance. Pero está bueno. Frente a la bandera, creo que es de patriotismo más que nada ese título. Pero está muy bueno también. Y había otro título, pero no me acuerdo bien el nombre porque no lo tengo en la mano. Pero cuando vi el resumen, me pareció muy interesante. No me acuerdo, pero ahorita también lo voy a poner aquí en la pantalla. Y como pueden ver, cada edición siempre te va a venir con este bonito mapita. De hecho, casi todos son los mismos. Esto casi no cambia. Y la verdad, para mí, son una de las mejores que han sacado. Y más que nada, la de 20.000 aguas sobre viaje submarino. Uf, está monstruoso. Pero también se la van a ver en mi canal. Y bueno, esa es una información que yo les quise dar. Y espero que les sirva para ver si se animan a hacerlo. Yo la verdad, sí los invito. Porque la verdad, son muchas historias que las historias no se conocen. Y cada uno es muy importante. Así que, yo por mi parte, sí les recomiendo al 100% esta edición de Julio Verne. Y que esperen para conseguir la primera, ya que está a 70 pesos. Bueno, por mi parte, eso es todo. Nos vemos en otro video. Chao.